Necesitamos dividir la raíz octava de 2 a la 5 por 3 a la 6 entre la raíz octava de 2 a la 3 por 3 al cuadrado. En este caso vamos a escribir entonces una fracción donde en el numerador escribiremos la raíz octava de 2 a la 5 por 3 a la 6 entre la raíz octava de 2 a la 3 por 3 a la 2. Detallen que es una división de radicales de igual índice, por ello podemos igualarlo a una sola raíz octava donde internamente vamos a colocar todos los valores que cada una tiene, en este caso 2 a la 5 por 3 a la 6 y acá 2 a la 3 por 3 a la 2. Observa que tendríamos en este caso la raíz octava de 2 a la 5 entre 2 a la 3, podemos escribir un solo 2 donde su exponente va a ser la resta de 5 entre 3. Recuerda que la división de igual base de diferentes exponentes copias una sola base y resta los exponentes y 5 menos 3 es igual a 2. Por último tendríamos que colocar un 3 aplicando del mismo modo 3 a la 6 y 3 al cuadrado, restamos 6 menos 2 que es igual a 4, obteniendo que es 3 a la 4. Estas operaciones pudimos hacerlas debido a que en ningún lado aparece un signo de suma o de resto, ojo con eso. Ahora, lo último que podemos hacer si quieres es simplificar el radical, todos los números son pares, podemos entonces sacar la mitad de cada uno, la mitad de 8 que es el índice sería 4, el 2, el exponente que es 2, la mitad es 1, queda intacto y luego 3 elevado a la 4, su mitad sería 3 al cuadrado. Quiere decir que luego de realizar la división sería la raíz cuarta de 2 por 3 al cuadrado.